Amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su canal DJ Dragon Bay Hoy vamos a tener la batalla de Turbo Aquiles contra Choset Valkyrie Como saben ya le hicimos el unboxing, hay que probar su rendimiento en batalla Vamos para allá, va a ganar el primero en obtener 4 puntos Así que vamos a darle primera batalla Sale Turbo Aquiles, muy bien, muy bien Y ahí va Choset Valkyrie, vamos a ver quien gana Va muy bien, va muy bien, quien va a ganar Ya se quedó atorado Aquiles por lo que veo Esperen, esperen, aquí se sigue viendo Aquiles Vean, vean, esta Aquiles Y gana Valkyrie la primera batalla con un marcador de 1 a 0 Vamos a la siguiente batalla Y sale Turbo Aquiles Y Choset Valkyrie, vamos a ver, está acelerando, vamos El marcador va 3 a 1, 3 a 0, 3 a 0, perdón, me equivoqué Va 3 a 0, va ganando Choset Valkyrie O sea, literal, va ganando Aquiles, perdiste, vamos a la tercera batalla para ver quien gana Aquiles se pondrá al frente del marcador o lo hará Valkyrie Vamos para allá Dale Aquiles, 3, 2, 1, let it rip Y Choset Valkyrie, let it rip Está acelerando, muy bien, muy bien, va muy bien, va muy bien Aquí les tomó el centro, yo creo que va a estar en modo de resistencia Y está atacando, impacta, impacta, ¿quién se va a ganar este punto? Choset Valkyrie lo consigue con un marcador de 4 a 0 Nuestro ganador es Choset Valkyrie de la marca SV Y la verdad salió buenísimo, buenísimo para la batalla Aún no evoluciona nuestra punta Evolution, para que vean Le trae el disco Zenith Y se quedó con dos alas cacuses activadas Muy buena batalla, me gustó Este amigo yo creo le va a dar batalla a Junion Aquiles Cuando sea el torneo del canal Y se enfrentó contra Turbo Aquiles De la marca Hasbro Con el disco 12 Y la punta Destroy Aquí yo le puse un mod para que tuviera los Turbo Escudos activados Pero por lo que no sirvió Se quedó con un Alakakus en Burst Stopper Por poco era final explosivo Me sorprendió Pero bueno, muchas gracias por ver el video Recuerden darle like al canal Dejar su comentario acá abajito En la caja de comentarios Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y Sería todo por el video de hoy Bladers Y aquí los dejo con esta bella imagen Quien de sus Veis favoritos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.